Una misa en conmemoración de los 187 años de aniversario del sacerdote Don Bosco se realizó en el gimnasio del Instituto Técnico Don Bosco. Tras dos años de realizar esta actividad de manera virtual a causa de la pandemia de la COVID-19, este año se logró celebrar de manera presencial. El motivo de esta misa conmemorativa es plasmar en los más jóvenes las importantes labores que éste realizó a lo largo de su vida, además de las enseñanzas y conocimientos que brindó de manera universal. Importante para recordar, para ver la maravilla de Dios en esta persona, esto humilde mismo reconoció, dice todo lo que hizo Don Bosco fue obra de María Osciladora, que fue su maestra que lo fue acompañado, lo fue ayudando para desarrollar el plan de Dios a través de sus personas, de su ministerio. Bueno, para nosotros los salesianos en el Instituto Técnico Don Bosco, la fiesta de su nacimiento es una de las más importantes que celebramos todos los años. A pesar de estar en virtualidad del año anterior y también en 2020, se celebró de igual forma porque es una tradición que no se debería perder en nuestra casa salesiana. Ha sido de ayuda para muchos jóvenes, tanto en Panamá o en el mundo, porque esa figura ha sido de inspiración, de ayuda, de amistad, gente que no tiene familia o que no tienen esa figura que les ayude o les dé ese como impulso. Don Bosco, a pesar de estar con nosotros en todo momento. ¡Gracias!